Música Otra vez te vas Otra vez te vas Adiós divertido Que vaya conmigo Y a ti me invitarás Déjame jugar Yo te amo en tu vida Nadie de extrañar No puedo mirar Pero en ti Voy peleando Traición en mi alma Te voy a extrañar Te voy a extrañar Y vos Quisiera que no te puedas Más Quisiera que no te puedas Quisiera que no te puedas Demora la vida Si no es nada Sanda Non sé que eterna Música No sé que eterna ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!